¿Qué pasa con este personaje? ¿Qué pasa con este personaje? ¿Qué pasa con este personaje? Sí, a ver, yo creo que el talento lo tiene. Ahora, estamos hablando de River. No, no, está claro. Si Suárez fuese de Belgrano, lo entendería. Pero está hablando de River. River no puede tener un jugador que no vuelve nunca. Estoy totalmente de acuerdo. Y que no se hizo una moneda al aire. Eso digo, ¿qué cosa? Yo creo que Gallardo igual le tenía más fe todavía que de Micheli. Creo que de Micheli lo ve y dice... O sea, no. O sea, no. Por ejemplo, no pasó la revisión médica. La verdad es casi heroico lo que ha hecho Suárez porque convivió con este problema de la rodilla y llegó a tener momentos en River brillantes. Muy bueno. Muy bueno. Por la selección. Y lo que dejó en Europa por ese tema. Por la selección. Claro que camine, no que juegue. De verdad. El pibe hace un esfuerzo absoluto. Y está muy bueno lo que cuenta Sebastián. Porque entonces va a terminar el contrato con River. Pero va a jugar capaz que de acá a fin de año tres partidos. Dos o ninguno se va. Sí. Y hay una anécdota histórica que vos la conocés. Que cuando Suárez llega a River, primera práctica le dicen... Ah, esto es el primer día. No, esto es siempre así, muchachos. Eso es con Pinola. Con Pinola. Le preguntó a Pinola. Porque hay una nota que le hicimos en Pinola. Le dijo, che, esto es siempre así. Primer entrenamiento. Y dice, no, no, hoy tú boliviano. Le dijo con Gallardo. Cuando recién llegaba. 2019. Y lo miró como diciendo, ¿cómo voy a hacer? Pero bueno, Gallardo lo bancó mucho. Esto también es cierto, Seba Miguel. Sí. Por eso Poncio los agarraba a todos los nuevos, ¿no? Para dar la vueltita a las tres primeras. Sí. Para decirle, prepárate donde llegaste. Y Matías, sí. Se sorprendió por el... La intensidad y la exigencia. Y demás. Bueno, está claro que... Completar. Sí. Porque, para que la gente de River sepa, último partido, 22 de diciembre, jugó un tiempo contra la Calera de Chile en San Luis. Año pasado jugó 26 partidos nomás, 800 y pico de minutos, 9 goles. Último gol en octubre contra Rosario Central. El año pasado, repito el dato, jugando casi nada, hizo 9 goles y 3 en Copa Libertadores claves. Por ejemplo, uno en Chile y otro en Perú. Sí, sí. Por eso también la duda es decir, pero cuando está bien, mirá lo que nos da. Sí, claro. Entonces, el tema es cuántas veces está bien. Lo que yo te pregunto es esto. Ponele que le decís, Matías, contra Tigre, no jugamos la vida. ¿Está para jugar el fin de semana o no? No. ¿Ni 15 minutos? No, no. Pero pasó con Males. Que River estaba en el límite, lo metieron, hizo un gol que después terminaron anulando. Se volvió racional. Perdóname, yo entiendo que sea un ejemplo, es un jugadorazo, lo ha demostrado. River no puede tener dentro de su plantel un jugador que no te da fiabilidad. O sea, vos no podés proyectar. Ya lo tuvo. Es que yo creo que no es que proyectás. Ya lo tuvo hace poco. Yo creo que no es que proyectás, apostás. Vos tenés armado el plantel. No, pero River no está para hacer beneficencia ni una apuesta. Bueno, pero ahora tiene un contrato vigente. Ya lo tuvo hace poco con un contrato vigente que lo tuvo a Mora. Yo creo que el cuerpo técnico sabía que Mora no podía. Y no podía ir, Mora lo entendió tan bien y se fue para lo mejor de River. Y estuvo en el banco en Madrid, Mora. Y era lo mejor para todos. No te ocupa un lugar de otro. No está ocupando el lugar de otro. Vos tenés el límite. Claro, vos tenés... Me decís que es un extranjero que te ocupa a cupo. Vos tenés armado el plantel y apostás a que este muchacho, que tiene una capacidad de resiliencia espectacular, por el que aparece. Él te viene en algún momento y si está bien lo pongo. Y si no, no, total, el contrato se lo voy a pagar. ¿Y lo de qué eso está haciendo? ¿El contrato es alto o bajo? ¿Es por productividad? No, por productividad no es. Me parece que puede, pero... Pero el económico sí. Pero rescindir el contrato no se lo rescindiría a River. No, no, no. Llegar a un entendimiento. Porque por ahí lo que le conviene... Estamos hablando de una charla futbolera. Por ahí lo que le conviene a Suárez es el grano. Valerio no sirve o puede esperar tres años. River no lo puede esperar tres años. Lo que pasa es que si no está para jugar... No está para jugar, no va a jugar en el grano. Ya lo sé. Y si llega a estar para 20 minutos, vale la pena jugarte una apuesta porque te demostró que cuando está bien, aunque sea un ratito, sirve. Y quiero decir algo más, Hernán, porque... Sí, es tu programa. Papeles que averigüe. Porque este tema Suárez es... Con Miguel, que estamos todos en el mundo de River, nos preguntan todo el tiempo por él. La idea de Suárez hoy, estamos en febrero, es poder terminar su contrato con River lo mejor posible y seguir, ¿eh? No se retira. Será Córdoba hoy febrero, ¿eh? El grano. Será Córdoba y veremos. Pero cumplir el contrato lo mejor posible con River. Pero, bien. Perdón, hay jugadores que por ahí no se adaptan a la exigencia de determinados clubes. Y hay otros clubes que por ahí le pueden permitir un trabajo especial. Hay infinidad de casos. Pero River está permitiendo un trabajo especial. Pero a lo mejor la exigencia que tiene River durante el partido... Yo creo que él no puede jugar. Y va a pasar lo mismo de grande. Pero si no puede jugar, no puede jugar en ningún lado. Con dolor, con dolor, no está para la alta competencia, lamentablemente en este momento. En el potro. Sí, sí, sí. No puede. Es Mora, como bien dijo Gustavo. Mora en un momento no pudo más. No, ya no podía más. Y ya está. Y se tuvo que retirar. Mora se retira con 31 años. Claro, Matías Suárez prefiere no retirarse, prefiere seguir peleándola. Lo que pasa es que... ¿Qué haces vos? En el plato tiene... Tengo a Solari, tengo a Beltrán, tengo a Borja, tengo a Rondón. ¿Decís que tengo a Suárez? Y ahora mí no. Y algunos picos, claro. Ahora, pero perdón, Mora no había tenido una operación de cadera. Sí, 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 sí. Pero todo por lo mismo era. Todo de lo mismo. Sí, inclusive. Todo siempre. Se alargaron la carrera seis meses, pero... Pero eso, claro, pero eso terminó acelerando. Tampoco podía. Bueno, impecable. A seguir el tema, está claro, ¿sí? Porque el hincha de River siempre pregunta por Suárez. ¿Chey Suárez? Obvio. Chey Suárez, porque lo que dice Sebastián también está bueno en los números. Jugó nada el año pasado, pero hizo goles importantes. Hizo un gole independiente sobre la hora. ¿Suárez qué torneo ganó en River? La liga... La recopa desde el 2019, Suárez en River. La recopa, Copa Argentina, campeonato del 2021. Ni simula nada eso, ¿no? Es un juego de campeones. Memoria. Es un buen memoria. Es un buen memoria. Periodista de raza. Sin computadora, ¿eh? Bien. ¿Listo? Yo me voy diciendo que cumple 30 años Lanzini. Solamente voy a decir esto. ¿Qué cumpleaños? Feliz cumpleaños. Yo creo que si alguno que se ilusiona, que se olvide, nada más. Pero si siempre está diciendo que todos los mercados... Vos dijiste que venía en junio. Eh, yo hablé... Hablé. Cambió. Bueno, alguien me dijo alguna vez, la información es dinámica, Castillo. Ah, no, terror, todo lo que no quieren volver, ¿eh? Porque después usted va y los aplaude. Bien. Bueno. Bueno, listo. Chau, hasta luego, eh, a los dos. Chau, Bernardo. Un abrazo. Chau, Bernardo. Chau. Chau, Bernardo. Gracias por ver el video